Música Enero, día 25 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad, Pío XII, el 9 de octubre de 1958. La conversión de San Pablo Son tan grandes los beneficios que ha recibido la Iglesia de la poderosa mano de Dios por el ministerio del apóstol San Pablo, que en señal de su agradecimiento quiso celebrar con particular culto la memoria de su conversión, la cual fue como época famosa de todas sus maravillas, habiéndose seguido también a ella la conversión de los gentiles. Estableció, pues, una fiesta particular para dar gracias a Dios por la conversión de este apóstol, por su divina vocación y por su especial misión a la conversión de la gentilidad. Estos tres señalados favores que hizo Cristo a San Pablo en el instante de su conversión forman como el objeto principal de esta festividad. Y a la verdad, si entre el pueblo judío se celebra solemnemente la memoria aniversaria de aquellas victorias señaladas que habían sido especialmente ventajosas al Estado, ¿qué victoria hubo jamás que fuese tan ventajosa la Iglesia, de la cual hubiese sacado tanto fruto, ni que la hubiese sujetado tantos pueblos como la que Cristo consiguió del perseguidor más furioso de los fieles, por cuyo medio del mayor enemigo suyo hizo el mayor defensor de su ley, un vaso de elección, el doctor de las gentes y, en fin, uno de sus mayores apóstoles? Saulo, que después tomó el nombre de Pablo, era de nación judío, de la tribu de Benjamín, y había nacido en Tarso, metrópoli de Cilicia. Profesaba su padre la secta de los fariseos, esto es, de aquellos judíos que hacían profesión de ser los más exactos observadores de la ley y de seguir la moral más rígida y más severa. Por su nacimiento era ciudadano romano, por ser este uno de los privilegios de la ciudad de Tarso, que era municipio de Roma, título más noble que el de Colonia, en atención a que en las guerras civiles se había siempre declarado por Julio César y después por Augusto hasta tomar el nombre de Juliópolis. Pasó los primeros años de su puericia en Tarso, donde estudió las ciencias griegas, que se enseñaban en aquella ciudad, de la misma manera que en Alejandría y en Atenas, como tenía Saulo ingenio conocido y naturalmente era inclinado al estudio, le enviaron sus padres a Jerusalén, donde aprendió en la escuela de Gamaliel, célebre doctor de la ley, y fue instruido por él con la mayor exactitud en todo lo que pertenecía a la religión, costumbres y ceremonias de los judíos. Aprovechose bien de sus estudios, los que le inflamaron tanto en el celo de la observancia de la ley, que en poco tiempo se mostró no sólo de costumbres irreprensibles, sino uno de los más ardientes y más obstinados defensores de la secta farisaica. Un celo tan encendido por las ceremonias de sus padres no podía menos de hacerle enemigo ardiente de la religión cristiana, y así se declaró luego por tal. Tiene ser por cierto que fue uno de los judíos de Cilicia que se levantaron contra San Esteban, y que disputaron con él, a lo menos es indubitable que fue de los que con más ardor clamaron por su muerte, y que no teniendo bastantes fuerzas para apedrearle por sus pocos años, quiso tener el gusto de guardar las capas de los que lo hacían para apedrearle, como dice San Agustín, por las manos de todos. La sangre de este primer mártir irritó más la colera y encendió más la rabia de los judíos. Los judíos excitaron una horrible persecución contra la iglesia de Jerusalén, pero ninguno se mostró más ardiente que Saulo en la ansia de destruirla. Armábale contra los cristianos un celo que parecía furor. Viéndose aplaudido y autorizado por los de su nación, no guardaba términos ni medidas. Entrábase por las casas, sacaba de ellas a todos los que sospechaba ser discípulos de Cristo, metíalos en las cárceles y los hacía cargar de prisiones y cadenas. Crecía su rabia contra los fieles al paso que experimentaba el buen suceso de su persecución. Obtuvo sin dificultad amplia comisión del pontífice Caifás para hacer exacta pesquisa de todos los cristianos, con facultad de castigarlos. Íbase a todas las sinagogas, hacía apalear y azotar cruelmente a cuantos creían en Jesucristo, y ponía en ejecución cuantos medios alcanzaba, promesas, amenazas, tormentos, para hacerlos blasfemar de su santo nombre. Habiéndose extendido la fama de esta terrible persecución, era mirado Saulo como un furioso perseguidor de los cristianos, como enemigo jurado de Jesucristo, y como el azote de sus fieles siervos, de manera que sólo el nombre de Saulo aterraba a los que creían en él. Parecían cortos los límites de Judea, de Galilea y de toda la Palestina para contener el celo, o por mejor decir, la furia de este rabioso perseguidor, lleno siempre de amenazas, alentaba sangre y respiraba muertes al oír sólo el nombre de cristiano. Teniendo noticia que cada día se aumentaba el número de los discípulos de Cristo en Damasco, ciudad célebre por la otra parte del monte Líbano, pidió al sumo pontífice cartas para aquellas sinagogas, con autoridad de prender cuantos cristianos hallase, y de llevarlos a Jerusalén donde podrían ser castigados con mayor libertad. Resuelto a exterminar él sólo aquella tierna y recién nacida religión, hallábase ya a dos o tres leguas de la ciudad, cuando a la misma hora del mediodía vio bajar del cielo una gran luz más resplandeciente que el mismo sol, la cual le rodeó a él y a todos los que le acompañaban. Al punto cayeron todos en tierra atónitos y deslumbrados, y Saulo oyó una voz que le dijo en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano tiras coces contra el aguijón. Entonces Saulo, más aturdido, exclamó, Señor, ¿quién sois vos? Y le respondió el Salvador, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fuera de sí, Saulo, al oír esta respuesta, replicó, temblando de turbación y de miedo, Señor, ¿qué queréis que haga? Mandóle el Salvador que se levantase, y aunque le remitió a otro para que supiese de él lo que era voluntad suya que hiciese, no por eso dejó de darle allí mismo una idea general y confusa de lo que tendría que padecer. Levántate, le dijo, y estate en pie, porque yo me he dejado ver de ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de otras que te manifestaré. Te saqué de las manos de este pueblo y de las naciones a las cuales te envío ahora, para que, abriéndolas los ojos, pasen de las tinieblas a la luz y del imperio de Satanás al de Dios, y para que reciban la remisión de sus pecados y la herencia de los santos por medio de la fe, que hace creer en mí. Mientras pasaba todo esto, los que iban en compañía de Saulo, levantados ya de la tierra, estaban en pie, atónitos y suspensos, oían una voz, pero no veían al que hablaba. Habiéndose también levantado Saulo, aunque tenía los ojos abiertos, nada veía. Fue menester guiarle de la mano para conducirle a Damasco. Metieronle en casa de cierto vecino, que se llamaba Judas, donde estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Vivía a la sazón en Damasco un discípulo de Cristo, llamado Ananías, hombre de gran piedad, y venerado por su virtud, hasta de los mismos judíos. Apareciósele el Señor en una visión, y le mandó que fuese a la calle derecha, y que buscase en ella a cierto hombre llamado Saulo, natural de Tarso, a quien hallaría en oración. Espantado Ananías, el eco del nombre de Saulo, replicó aturdido, ¿Cómo, Señor? Si he oído decir a muchas personas que ese hombre ha hecho grandes males a vuestros santos en Jerusalén. Aún ahora trae amplísimo poder de los príncipes de los sacerdotes para meter en la cárcel a los que invocaren vuestro nombre, vuestro santo nombre. No importa, le respondió el Señor. Ve a donde te mando. Ese hombre ya es un vaso de elección, escogido por mí para que predique mi nombre delante de las naciones, delante de los reyes de la tierra, y delante de los hijos de Israel. Así ya le tengo mostrado y prevenido lo mucho que ha de padecer por mi amor. Al mismo tiempo que el Salvador estaba declarando esto a Ananías, estaba Saulo viendo en espíritu que un hombre llamado Ananías entraba en su cuarto y ponía las manos sobre él para que recobrase la vista. Obedeció Ananías a Dios sin dilación, lleno de fe y de confianza. Fue a buscar a Saulo en el lugar donde se le había señalado y poniendo las manos sobre él le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado aquí para que te restituya la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Al mismo tiempo se le cayeron de los ojos como unas escamas y comenzó a ver con toda claridad. Levantóse lleno de alegría, de admiración y de los más vivos sentimientos de gratitud y de amor y habiéndole declarado a Ananías lo que el Señor le había dado a entender tocante a su devoción y de aquello en que debía emplearse le bautizó y el Espíritu Santo le llenó de sus celestiales dones. Después de haber dado ambos gracias a Dios tomó Saulo alimento, recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los fieles que estaban en Damasco. Créese que tendría entonces cerca de 36 años de edad. Antes que saliese de Damasco predicó en la sinagoga que Jesús, a quien él había perseguido, era el Mesías verdadero, hijo eterno de Dios vivo. Es fácil concebir con cuánta admiración le oírían todos aquellos que pocos días antes le habían visto perseguir tan furiosamente a la religión cristiana y sabían que sólo había venido a Damasco para meter en prisiones a todos los que la profesaban. Muchos siglos a que se fijó la fiesta de la conversión de San Pablo el día 25 de enero en el cual se hacía antes conmemoración particular del mismo apóstol con el motivo de una traslación de sus reliquias a Roma. En Francia se celebraba ya la fiesta de la conversión de San Pablo en el octavo siglo y el Papa Inocencio III ordenó que se enseñase a los fieles la devoción particular que debían tener con este día. Desde entonces se celebró por fiesta de precepto en la mayor parte de las iglesias de Occidente y así se conservó en Francia hasta el año de 1524 en que se publicó el decreto de reformación de fiestas dispuesto por Esteban Poncher arzobispo de Sens. Sin embargo aún el día de hoy se celebra de precepto en muchos obispados así de Francia como de los Países Bajos y se observa que no obstante el sisma y revolución de la iglesia anglicana se mantiene esta fiesta en Inglaterra donde fue generalmente establecida en tiempo de Inocencio III. Martirologio romano la conversión del apóstol San Pablo acaecida el año segundo después de la ascensión de nuestro Señor en Damasco la fiesta de San Ananías que bautizó al mismo apóstol y habiendo predicado el evangelio en Damasco el Eutrópolis y otras partes fue sajado a azotes con nervios de toro bajo el juez Licino en fin enterrado a pedradas consumó su martirio en Antioquía los santos Juventino y Máximo que obtuvieron la corona del martirio bajo Juliano la apóstata San Juan Crisóstomo hizo un sermón al pueblo el día de su fiesta en Clermont en Auvernia San Proyecto Obispo y San Marino Varón de Dios a los cuales martirizaron los principales de aquella ciudad el mismo día los santos mártires Donato Sabino y Ágavo en Tomés en Esitia San Brentañón Obispo Varón de una santidad admirable y de un celo ardiente por la fe católica brilló en la iglesia bajo Valente Emperador Arriano a quien resistió con fortaleza en Arras San Popón Obispo ilustre por sus milagros la misa es en honra del santo y la oración la que sigue oh Dios que enseñaste a todo el mundo por medio de la predicación del apóstol San Pablo concédenos la gracia de que así como hoy honramos su conversión así también caminemos a ti siguiendo su ejemplo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén la epístola es del capítulo 9 de los hechos apostólicos en aquellos días Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al príncipe de los sacerdotes y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para traer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres encontrase de esta secta y cuando iba de camino sucedió que llegando cerca de Damasco repentinamente le rodeó una luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y dijo ¿quién eres Señor? y el Señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es para ti cosear contra el aguijón y temblando y pasmado dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le respondió levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer mas los hombres que caminaban con él estaban atónitos porque oían la voz y a nadie veían levantóse pues Saulo del suelo y teniendo abiertos los ojos nada veía y llevándole de la mano le entraron en Damasco y estuvo tres días y tres noches sin ver y no comía ni bebía estaba pues en Damasco un discípulo llamado Ananías al cual dijo el Señor en una visión Ananías y él respondió aquí estoy Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo que es de Tarso y que está allí en oración y vio Saulo en visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista y Ananías respondió Señor he oído decir a muchos de este hombre cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le dijo ve porque este hombre es un vaso que he elegido para que lleve mi nombre delante de las gentes de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le manifestaré cuánto debe padecer por mi nombre partió pues Ananías y entró en la casa e imponiéndole las manos le dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al punto cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado y tomando alimento se restableció y estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco y al punto comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús que este es el Hijo de Dios pero todos los que le oían se pasmaban y decían por ventura no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre y ha venido aquí para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes mas Saulo se hacía más fuerte y confundía a los judíos que habitaban en Damasco afirmando que este es el Cristo nota ya hemos hablado antes del libro de los hechos de los apóstoles y así solamente se añade aquí que este libro que contiene la historia de la iglesia recién nacida representa en particular los hechos maravillosos de aquellos que más contribuyeron a establecerla aquí se ve el cumplimiento de las promesas de Jesucristo la victoria de la fe sobre la gentilidad y el triunfo de la iglesia finalmente en ninguna otra parte se hallan pruebas más visibles de la verdad de nuestra religión reflexiones que ardiente que impetuoso que digno de temer es un celo falso un celo postizo hace en la viña del Señor el mismo destrozo que aquellas raposas de que habla la escritura y va introduciendo el fuego por todas las mieses como esta furiosa pasión se cubre siempre con el especioso pretexto de la mayor gloria de Dios no hay cosa capaz de vencerla ni aún de moderarla el celo puro y santo es vivo pero es dulce pero es dócil el falso celo siempre es amargo siempre caprichudo y no da cuartel a la razón a la verdad en este particular apenas hay lugar a la ignorancia invencible a poca reflexión que se haga se descubre todo el error reina en él demasiado la pasión para estar muy encubierta sólo con que se considere el verdadero motivo de esta aspereza de estos desprecios de estas picantes aversiones está descubierto todo el veneno al verdadero celo le anima siempre una verdadera caridad que nunca respira la pérdida del prójimo sino el deseo de su mayor bien tan lejos está de triunfar en sus desgracias que antes se compadece y se contrista en todas sus aflicciones no hay cosa más moderada ni más apacible ni más compasiva que el verdadero celo su perpetuo y su divino ejemplar es la conducta que observó Jesucristo con los mayores pecadores al contrario el falso celo como en suma no es más que una vehemente pasión mal disfrazada siempre es turbulento siempre inquieto siempre maligno siempre lleno de sal y de hiel su fuego no purifica pero abraza lleno de industrias de calumnias y de dureza coloca toda su virtud en la malignidad y en el artificio en conclusión no es celo que es espíritu de parcialidad y de empeño este era el falso celo de Saulo no respiraba más que amenazas muertes y estragos todo lo quería trastornar todo lo quería perder y en nada menos pensaba que en convencer y en convertir pide cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco será acaso para que le ayuden a sacar dulcemente a sus hermanos del engaño y del error en que los consideraba metidos ni por pienso pídelas para sepultarlos a todos en profundos calabozos para cargarlos de cadenas todo celo falso es duro y desabrido sírvele de pretexto la religión pero el móvil principal que le rige el verdadero motivo que le anima es el espíritu de indignación y de encono más y qué difícil es curar una enfermedad que está arraigada en el corazón y en el entendimiento para convertir a Saulo fue menester cegarle la luz de sus ojos solamente le servía para que viese menos si había de ver con claridad era menester que desconfiase que renunciase su propia luz mil preocupaciones siniestras alimentaban su pasión su orgullo la encendía preciso era extinguir todo este fuego y para esto fue necesario un milagro hubo de bajar del cielo una nueva claridad que derribase en tierra aquel espíritu orgulloso nunca se acompañó con el falso celo la virtud de la humildad fue menester mudar aquel corazón maligno y duro hacer dócil aquel ánimo impetuoso y fiero oh cuántos milagros son menester para curar un celo falso ilustre prueba es de esto la conversión de Saulo señor qué queréis que haga o qué diferencia de dictámenes y de diversidad en el lenguaje vaya Saulo a saber de Ananías lo que debe creer y lo que debe obrar siempre nos habla siempre nos instruye Dios por el oráculo de la iglesia cuánto va del celo de Saulo al celo de Pablo aquel sólo respira muertes éste sólo alienta la salvación de todos los hombres a ejemplo de Jesucristo el evangelio es del capítulo 19 de San Mateo en aquel tiempo dijo Pedro a Jesús he aquí que nosotros lo hemos abandonado todo y te hemos seguido qué premio pues recibiremos pero Jesús les respondió en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido cuando en la regeneración el hijo del hombre se sentar en el trono de su gloria o sentaréis también vosotros en doce tronos y juzgaréis a las doce tribus de Israel y todo aquel que dejare o su casa o a sus hermanos o hermanas o a su padre o madre o a su mujer o hijos o a sus posesiones por causa de mi nombre recibirá ciento por uno y poseerá la vida eterna meditación de las señales ciertas de una conversión verdadera punto primero considera que muchas veces se cree ser conversión lo que no es más que un proyecto una idea de convertirse muchos son los que se engañan en esto la obediencia pronta a la voz de Dios la mudanza de costumbres de máximas y de conducta esta es la única prueba de haberse convertido de veras ¿experimento yo en mí mismo esta genuina prueba? en Saulo aquel fiero enemigo del nombre cristiano puedes ver el modelo de una conversión perfecta al primer rayo de gracia por decirlo así a sola la voz de Dios cae Saulo en tierra y exclama fuera de sí señor ¿qué queréis que haga? así habla el que está verdaderamente convertido desaparecen de nuestros ojos mil brillanteses falsas piérdense de vista muchos objetos que nos deslumbran dícese a Dios desde luego señor ¿qué queréis que haga? o haced lo que quisierais de mí el primer paso es el retiro búscase un Ananías esto es un director seguro bien instruido en los caminos de Dios ya no hacen fuerza los respetos humanos si antes se persiguió Jesucristo ya se hace pública profesión de ser su discípulo y de parecer tal en todas ocasiones ni la tentación ni el empeño ni las persecuciones ni las adversidades ni las pruebas ni las cruces nada inmuta a un corazón verdaderamente convertido todo sirve para purificarle más para hacerle más puro y más fiel ¿parecense a este modelo las conversiones de muchos que se ven en estos tiempos? ¿la mía es de este carácter? por solas estas señales se conoce una conversión verdadera qué error imaginar que se ha convertido sólo porque se conoce y se confiesa la necesidad que hay de convertirse entre el pensamiento de convertirse y la conversión efectiva hay un dilatado espacio de camino hay grandísima distancia oh qué cosa tan triste es morir sólo con el deseo de convertirse no permitáis señor que me suceda esta desdicha resuelto estoy con la asistencia de vuestra divina gracia a probar el deseo de convertirme con mi misma conversión punto segundo considera con qué prontitud lo dejan todos los apóstoles por seguir a Jesucristo en el instante en que los llama eche en aquel punto en aquel momento es poco sincera la conversión menos pronta en materia de conversión toda tardanza es sumamente peligrosa el dilatarlo un punto es tanto como no querer hacerlo ni aún ir a rendir los últimos obsequios a un padre difunto se permite a un mancebo que dice quiere seguir a Cristo pues qué se dirá de los que no quieren convertirse hasta que hayan redondeado bien todos sus negocios hasta que se acabe esta comisión hasta que vuelva de tal viaje hasta que deje este empleo hasta que mude de estado oh Dios y con cuánta razón os burláis de estas vanísimas monerías de estos fantásticos trampantojos reliquimus ovnia todo lo hemos dejado otra prueba que caracteriza la conversión verdadera quien dice todo nada exceptúa aunque sólo esté preso con un alfiler el corazón humano ya no es corazón libre conversión con reserva no es conversión que es superchería todos los amalecitas han de ser sacrificados desde el rey hasta el esclavo más vil oh qué compasión ver tantas excepciones tantas limitaciones frívolas en nuestras imperfectas conversiones siempre se ha de reservar alguna cosa pero desengáñate que si no te retiras de todos los objetos si no huyes de todas las ocasiones si no rompes todos los lazos ciertamente no te has convertido pero no basta dejarlo todo por Jesucristo es necesario seguirle otra prueba de la conversión verdadera con la circunstancia de que a esta preciosa condición se promete únicamente el premio y para seguir a Cristo no basta haber dejado el pecado es menester practicar todas las virtudes cristianas conversión ociosa conversión poco activa no es más que una fantasma un espantajo de conversión cuánto tiempo ha que estoy haciendo vanos propósitos de conversión pero no me convierto a la verdad desprendíme ya de algunos lazos pero me he desprendido de todos puedo decir con verdad que sigo a Cristo pues en qué título fundo la esperanza de la recompensa oh qué locura vivir con tanto atolondramiento en punto tan delicado y en materia de tanta consecuencia reconozco mi Dios y confieso con el más vivo dolor de mi corazón que hasta ahora no me he convertido por más que vos me habéis solicitado tanto para que me convirtiese pero al presente que por vuestra gracia estoy sinceramente resuelto a mi conversión quiero desde luego daros pruebas verdaderas de que es efectiva y sincera siendo fiel en serviros fervoroso en amaros regular y exacto en todo lo que sea obedeceros jaculatorias hablad señor que vuestro siervo oye señor qué queréis que haga propósitos 1 al principio del año formaste un plan de vida y el día siguiente renovaste el propósito de convertirte sin dilación vuelve a leer lo que entonces escribiste con los propósitos que se señalaron en el tercero día del año y sin andarte entreteniendo más en vanos deseos ni engañándote más con vanas ideas tómate cuenta a ti mismo y si hallares que desde entonces acá en nada he reformado pregúntate en qué pararon aquellos grandes proyectos de conversión y concluye que todos fueron cosa de juego 2 considera en particular cuál es tu pasión dominante porque todos tienen desde luego cierta pasión favorecida a la cual no se le ha de tocar en el pelo de la ropa resuélvete desde luego a no dar la cuartel a no hacer la gracia y para no incurrir en adelante en otra tal ineficacia imponte por modo de penitencia una limosna o alguna mortificación por espacio de 15 días siempre que cayeres en semejante falta cuando se quiere de veras una cosa se aplican los medios para conseguirla las resoluciones vagas o ineficaces sólo sirven para adormecernos en nuestros desórdenes todos los días meditar y no enmendarse viene a ser estudiar en ser tibio sin remordimiento ninguno hay que no tenga necesidad de convertirse porque ninguno se hallará que no necesite de alguna reforma examina hoy si te has enmendado en aquellas faltas de que te acusas en casi todas tus confesiones si has pagado esos salarios esas deudas como lo habías prometido si has hecho esa restitución que tanto tiempo hace agrava tu conciencia ¿eres ya menos colérico y no tan arrebatado? ¿eres ya más vigilante en el cuidado de tu familia y en la educación de tus hijos? ¿cumples mejor con las obligaciones de tu estado? ¿eres más fervoroso y más exacto en la observancia regular? si te faltan estas señales de conversión no te des por convertido pero comienza desde este día a convertirte y determina dos o tres puntos de enmienda que sirvan de prueba y acrediten tu reforma que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana modernista naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano viva María Santísima viva Cristo Rey i i i i i i